Se realizó en Puerto Varas la tan esperada campaña de limpieza y reciclaje denominada Brigada Ciudadana de Limpieza y que fue organizada por la Oficina de Turismo por el Departamento de Aseo y Ornato y la agrupación de guías de turismo provincia de Yenquivo Asociación Gremial. La actividad se inició pasada las 10.30 de la mañana en el sector del Muelle Piedraplén, lugar de reunión de los voluntarios y los monitores donde se formaron las respectivas cuadrillas voluntarias. El representante de la Asociación de Guías de Turismo provincia de Yenquivo Asociación Gremial, Rafael Edidiace, comentó la importancia de esta actividad y por primera vez realizaron junto a la ilustre Municipalidad de Puerto Varas. Estamos súper contentos, alrededor de 75 personas se acercaron hoy día en la mañana a participar de las brigadas de limpieza. Yo creo que es una excelente convocatoria, estamos aumentando la convocatoria año tras año. Esta es una actividad que organiza la agrupación de guías de turismo de la provincia de Yenquivo en conjunto con la Municipalidad. Este año se hicieron las cosas, yo creo, estamos avanzando en calidad también. En la oportunidad se dispuso de todas las medidas de seguridad e higiene para los voluntarios como guantes, bolsas, contenedores y el trabajo en conjunto con la actual empresa concesionaria de aseo y ornato. El alcalde Álvaro Berger valoró enormemente esta labor voluntaria, quien no hace otra cosa dijo que demostrar que existe preocupación y conciencia de lo que significa tener y mantener una ciudad limpia como todos los puertobarinos se merecen. Hemos trabajado hoy día con la agrupación de guías de turismo, con el propio municipio, con sus diferentes talleres, con vecinos de la comuna Portobara, con la Capitanía de Puerto, pero por sobre todo vuelvo a recalcar el entusiasmo y el énfasis que le ponen cada uno de los niños y jóvenes que hoy día están participando nosotros. Hemos visto dos puntos de la comuna que se encuentran bastante deteriorados desde el punto de vista de la basura que tienen. Uno de ellos es el sector desde el muelle hacia lo que da la puntilla de Cabaña del Lago y el otro desde la Capitanía de Puerto a ese camino de Ensenadas. De la misma manera, la gran cantidad de voluntarios abriga esperanzas de poder realizar nuevas campañas en otros sectores de la ciudad debido a la gran voluntad desplegada. Yo creo que es una iniciativa importante y además que participen los niños porque de ahí está la cuna para poder mantener todas las mejoras que necesitamos. La gran participación ciudadana obtenida en esta campaña demuestra preocupación y cariño por lo que tanto ha costado tener. Una ciudad bella, una ciudad epicentro de los grandes eventos nacionales e internacionales. Señor alcalde finalmente, que solo se busca asumir el compromiso y demostrar de lo que somos capaces.